Bueno chicos, una última pregunta. ¿A qué hora deben de acostarse los niños? 9 de la noche. ¿11 o 9? Bueno, a las 11 los fines de semana. Y a las 9 los días de escuela. Aprobados. La labor más linda del mundo es ser padres. Por eso Pacificard reconoce a mamá y papá con un gran premio de 30 mil dólares. Y todos tus diferidos tienen doble oportunidad. Pacificard. Historias que vivir. Banco del Pacífico.